La luz, las sombras, los hilos de este mundo han sido manejados por el Dios Supremo. Y solo dos héroes pueden cambiar las reglas del universo. Los hermanos elegidos unirán sus fuerzas por primera vez en la historia. ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Bienvenidos a la base secreta, Antidios. ¡Claro! Esta es la tecnología que necesitamos para luchar contra el Dios Supremo. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a un ser tan superior? ¡Los dioses han sido corrompidos! ¡Desde luego que es imposible que logremos esto solos! La luz y la oscuridad tienen que unirse por primera vez en la historia. Entonces, necesitaremos a todos mis alumnos. ¡Maestro! ¿No dirás? Esto se pone interesante. ¡Viejos enemigos! ¡Finalmente terminó mi maldición! ¡Por fin puedo continuar a usar mis malos! ¡Asesinemos a ese Dios Espíritu! ¡Y nuevos amigos! Mi dinastía peleó contra él. ¡Pueda lloraros! Terminaré el trabajo que mi padre empezó. ¡Siempre se vivía como héroes! ¡Pero eso se acabó! ¡Jamás pensé que moriría luchando junto a un héroe! ¿Tampoco luchando junto a tu hermano? ¡Estamos cansados de ser marionetas del Dios Supremo! ¡Seas de la raza que seas! ¡Ese ser te ha manipulado! ¡Elijamos cómo vivir nuestra propia vida! ¡Decidamos nuestro futuro por nosotros mismos! ¡Por Mundo León! Mundo León 3 Estreno el 15 de julio en directo en el canal de YouTube de León Pecarón.